¿Qué es la facturación electrónica? Para poder facturar electrónicamente. Si bien dentro de la compañía que estamos de pronto algunos trabajando no estamos realizando una facturación electrónica, pues es importante también que tengamos el conocimiento qué es, cómo se realiza, desde qué punto de vista se tienen en cuenta ciertas cosas. Entonces veamos el video a continuación. Bienvenidos. A continuación te vamos a explicar todos esos parámetros, esos pasos que debes tener en cuenta para poder manejar facturación electrónica en tu nuevo Sigo Nube. Es necesario recordar que en esta plataforma Sigo siempre va a ser tu proveedor tecnológico. Antes de entrar en materia es necesario aclarar algunos términos que vamos a ver durante toda esta sesión. El primero de ellos corresponde a qué es una factura electrónica. Podemos decir que es una factura de venta con los mismos requisitos y los efectos legales que tiene esa factura que se expide en papel. Solamente que aquí vamos a manejar un formato electrónico. Esta facturación electrónica está regulada bajo el decreto 2242 de noviembre del 2015, pero a la fecha se han expedido nuevas resoluciones, leyes, decretos, otra normatividad, la cual ha realizado adiciones o modificaciones a la norma original. Por consiguiente, es necesario que la tengas presente y realices las consultas correspondientes en cada una de ellas. ¿Qué es un archivo XML? Podemos decir que este es el formato o el lenguaje que se utiliza para realizar intercambio electrónico de datos. Este archivo contiene la estructura que fue definida directamente por la DIAN o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Algunos de los que allí se van a visualizar son esos datos de quién envía y quién está recibiendo la factura, el detalle de todos esos productos o servicios facturados. Adicional también estará la discriminación de los valores y de los impuestos generados. Ahora vamos a mencionar qué es la firma digital. Podemos decir que es un algoritmo o un instrumento que se va a utilizar para firmar cada uno de los documentos electrónicos. Estos van a dar la seguridad que ese documento o transacción no fue alterado y es un documento legal. Inicialmente, estos documentos tendrán la firma digital de tu proveedor tecnológico. La clave técnica de control corresponde a un código alfanumérico que es asignado directamente por la DIAN para cada una de las resoluciones de facturación electrónica que le sean solicitadas. El QR es un código de barras bidimensional y este va a contener esa información relacionada en la factura de venta. También tenemos el CUFE que corresponde al código único de facturación electrónica. Se va a calcular de acuerdo a los datos que fueron incorporados al momento de elaborar la factura y siempre será entregado por tu proveedor tecnológico. Pero, ¿quién puede ser un proveedor tecnológico? Podemos decir que aquí caben todas esas personas naturales o jurídicas que previamente han sido autorizadas por la DIAN para prestar los servicios de la generación de documentos en medios electrónicos. Aquí hablamos específicamente de facturas de venta, notas débito y notas crédito. Ahora sí, teniendo claro estos conceptos, vamos a hablar de aquellos requisitos que debes tener en tu empresa. Los primeros son aquellos que debes realizar ante la DIAN. Inicialmente, se requiere que tú seas un usuario registrado ante este ente de control. Luego, deberás solicitar las resoluciones de facturación. Y aquí hablamos específicamente de dos. La primera de ellas para la facturación electrónica en ambiente producción y la segunda para esa facturación por contingencias. También deberás realizar el registro como facturador electrónico. Es necesario que asocies cuál es el proveedor tecnológico que vas a utilizar en tu empresa. Y por último, será necesario asignar el prefijo de la factura electrónica únicamente cuando aplique. Una vez realizada esta labor, vamos a continuar con aquellos requisitos que debes realizar en CIGO. El primero y más importante es que el NID de tu propia empresa debe estar creado en el catálogo de terceros. Y en TIPO debe ser creado como otros. Ahora, te queremos confirmar que CIGO puede manejar ambiente de pruebas y ambiente de producción para la generación de tu facturación electrónica. Vamos a analizar en detalle cada uno de ellos. El primero, ambiente de pruebas. ¿Qué debes hacer desde aquí? Inicialmente, habilitar la plataforma tecnológica. Seleccionar que vas a trabajar en ambiente de pruebas. Confirmar el ingreso a esa plataforma tecnológica. Y poder elaborar, ejemplo, una factura de venta generando esa representación gráfica. Es decir, que puedas visualizar el QR y el CUFE, pero también consultarlo en plataforma tecnológica. Ingresemos a realizar esta operación. Una vez te encuentres en el nuevo CIGO Nube, vamos a ir a la habilitación de la facturación electrónica. Para ello, vamos a utilizar el ícono del engranaje o también conocido como configuración. Luego, en la pestaña transacciones, comprobantes y la última opción será llamada habilitación factura electrónica. Aquí es necesario que digites algunos datos. El primero de ellos corresponde a información de tu empresa. Te solicita el programa confirmación del correo corporativo. ¿Cuál es la razón? Que aquí siempre tu empresa va a tener acceso. En caso que aquí se ingrese el correo de alguno de tus funcionarios y él a futuro ya no labore en la empresa, no vas a tener la forma para poder, ejemplo, reiniciar la clave de acceso a la plataforma. Luego, el sistema te va a solicitar la contraseña y confirmación de dicha contraseña. Por políticas de seguridad, te recomendamos que sea de mínimo cuatro caracteres. Y aquí se manejan posiciones alfanuméricas. Luego, deberás seleccionar el ambiente sobre el cual se va a trabajar. En este momento, lo haremos sobre ambiente de pruebas. Debes tener en cuenta la información que el sistema te está reportando en la parte inferior de la pantalla. Y es que si tú estás en ambiente de pruebas, pero deseas visualizar el código CUFE y el QR en la impresión de la factura, es necesario que una vez elabores el documento, vayas a la opción de prueba electrónica y allí sí podrás visualizar esta información. Confirmados todos los datos, será necesario dar clic en el botón guardar. Ahora, vamos a elaborar tu factura de venta. Recuerda, estamos sobre ambiente de pruebas. ¿Y cómo podemos confirmar esta información? Pues bien, al momento de ingresar a la elaboración, el sistema te va a sacar en la parte superior de la ventana un mensaje confirmando el ambiente sobre el cual estás trabajando. En este caso, será ambiente de pruebas. Deberás seleccionar esa factura que previamente has estado utilizando. Buscarás o crearás el tercero, en este caso, el cliente al cual le vas a facturar. En caso de que tu empresa lo necesite, vas a ingresar el correspondiente centro de costos. Luego, realizarás la incorporación del producto o de los productos o servicios sobre los cuales se va a emitir la factura. Confirmarás valores. Ingresarás la correspondiente forma de pago, en este caso, crédito, clientes nacionales. Confirmarás el periodo o la fecha de vencimiento. ¡Y listo! Hasta aquí hemos elaborado tu factura de la misma forma como veníamos trabajando en el modelo tradicional. Debes tener en cuenta que el sistema internamente hace unas validaciones y, en caso que, ejemplo, el tercero ya esté creado pero le falte algún dato como la dirección, correos electrónicos, el sistema no te va a permitir continuar hasta tanto no diligencias esta información. ¿Cuál es la ventaja? Que, posteriormente, cuando elabores nuevamente una factura afectando ese tercero, ya los datos estarán completos. Ahora sí, vamos a proceder a contabilizar la factura. Tú decides si la vas o no a enviar por correo electrónico. Una vez realizado este proceso, vamos a poder visualizar la factura en pantalla. Pero recuerda, estamos en ambiente de pruebas y si queremos visualizar el código CUFE y el QR, debemos marcar la opción de probar electrónicamente. De esta forma, en la parte superior se va a habilitar un nuevo mensaje, en el cual te da la posibilidad de ingresar a revisar o a consultar cuál es esa representación gráfica. Es decir, el QR, que es este código bidimensional que estamos viendo en la parte superior de la factura, y en la parte inferior vamos a visualizar el código CUFE. Ahora bien, ¿qué paso nos hace falta? Confirmar que tienes acceso a la plataforma tecnológica y allí podemos visualizar este documento. Vamos a ingresar entonces por transacciones, ventas y en la parte superior estará factura electrónica. Vamos a ingresar a la opción de seguimiento de comprobante por cliente. De esta forma, automáticamente el programa va a habilitar una nueva pestaña, donde lo que está haciendo el programa es dar el acceso a esa plataforma de facturación electrónica. Tú vas a poder filtrar por rango de fechas, das clic en el botón buscar y aquí encontraremos esa factura que acabamos de elaborar. Él te reportará cuál es el código del comprobante, la fecha y hora de elaboración, el NID y el nombre del tercero al cual le fue expedida esa factura con su correspondiente valor. Adicional, podrás ver el resultado del envío al adquiriente, es decir, a tu cliente. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué te aparece como no enviada? Efectivamente, porque cuando tú estás en ambiente de pruebas, esta factura no va a ser enviada ni al cliente ni a la DIAN. Adicional, en la parte derecha de tu pantalla, si te desplazas, vas a ver el ambiente sobre el cual fue elaborado este documento. En este caso hablamos de ambiente de prueba. Y desde esta misma opción, el sistema te da la posibilidad de descargar esa factura en formato XML, que es aquel en el cual la DIAN solicita la factura electrónica con todos los datos requeridos. Una recomendación muy importante, no debes modificar ninguno de los datos que están dentro de este archivo XML, pues en este momento él contiene la estructura que es requerida por la DIAN. Cuando ya hayas terminado el ambiente de pruebas y requieras iniciar en ambiente de producción, es necesario que realices los siguientes pasos. Primero, ingresar directamente a la habilitación de facturación electrónica y seleccionar ambiente de producción. Luego, será necesario que definas nuevos tipos de comprobantes para la factura de venta. Y aquí tenemos dos. Uno para la factura electrónica en ambiente de producción y otro para la factura por contingencias. También será necesario definir dos notas adicionales, como lo es la nota crédito y la nota débito, para registrar estas transacciones también electrónicamente. Por último, deberás ingresar a la plataforma tecnológica para realizar esa sincronización de las resoluciones de facturación y puedes ya empezar a elaborar tus documentos y a consultarlos en la plataforma tecnológica. Al manejar ambiente de producción, estos documentos electrónicos serán enviados tanto al adquiriente como a la DIAN. Ingresemos al programa para verificar cómo realizar cada uno de estos pasos que hemos mencionado. Una vez en SIGO, vamos a la habilitación de la facturación electrónica. Recuerda, por configuración, transacciones, comprobantes, habilitación de factura electrónica. En esta casilla vamos a marcar el ambiente de producción. Aquí te va a generar un mensaje informativo donde te realiza algunas recomendaciones. El primero y más importante es que debes crear un nuevo tipo de factura para esta facturación electrónica. Te recuerda que todas las facturas que sean elaboradas bajo el ambiente de producción no se van a poder borrar, anular, modificar. Una vez enviada esa primer factura a la DIAN, no podrás volver a manejar ambiente de pruebas o el ambiente tradicional. Vamos a confirmar la información y una vez realizada esta marcación, darás clic en el botón guardar. Ahora, desde la misma configuración, en la opción de comprobantes, es necesario que ingreses a facturas y desde allí debes definir dos más. Una para la factura electrónica en ambiente producción y por último será necesario definir la factura de venta por contingencia. Esta será utilizada cuando, ejemplo, en el momento de elaborar la factura, la empresa no cuenta con fluido eléctrico. En ese caso será necesario elaborar la factura en papel y tan pronto se restablezca el servicio de energía, vas a ingresar al programa a elaborar la factura, pero ya no utilizarás la factura electrónica en ambiente producción, sino aquella que previamente está definida por factura como contingencia. Es necesario que en la definición de cada uno de estos parámetros incluyas los datos de la resolución de facturación que fue expedida directamente por la DIAN o Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y por último confirmar cuál va a ser el objetivo de ese documento, si es la factura electrónica o si será la factura por contingencias. Diligenciados todos los datos, darás clic en el botón guardar. De la misma forma, como se han definido esas dos facturas adicionales, será necesario definir una nueva nota crédito y también una nueva nota débito. En nuestro caso tenemos la nota crédito código 1 para el proceso tradicional que se venía manejando, pero también tenemos la nota crédito electrónica. Este mismo proceso se recomienda realizar con las notas débito. Una vez definidos estos parámetros, puedes proceder a elaborar nuevamente tu factura de venta, pero ¡ojo! Recuerda, en este momento ya estamos trabajando sobre ambiente producción. Por consiguiente, es necesario que selecciones la factura de venta definida para este tipo de contabilización. De la misma forma, será necesario incorporar todos los datos que el sistema te solicita, como lo es la información del tercero, el centro de costos si lo llegas a manejar, los productos y o servicios que se van a facturar, cada uno de ellos con los correspondientes valores e impuestos que le apliquen, y por último, la correspondiente forma de pago con su fecha de vencimiento. Una vez incorporados todos los datos, el sistema te da la posibilidad de guardar y enviar electrónicamente el documento, de guardar y descargar, o solamente de guardar. En este caso, hemos generado la factura por pantalla y hemos descargado el archivo en formato PDF. ¿Qué sucede? Que en pantalla, como marca de agua, te va a decir que esta factura no es electrónica. ¿Cuál es la razón? Porque no le marcamos enviar electrónicamente. Recuerda, una vez envíes tu primera factura electrónica, en ambiente de producción, posteriormente no vas a poder cambiar el ambiente. Y por eso es que en este momento, el sistema te da la posibilidad de editar, anular o borrar esta factura. Una vez este documento quede enviado electrónicamente, no vas a poder realizar ninguno de estos pasos. No lo olvides, este nuevo modelo de facturación electrónica es aquel que está reglamentado de acuerdo a las normas vigentes dadas por la DIAN o Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Aquí, no solamente vamos a manejar el ambiente real, sino que puedes iniciar en un ambiente de pruebas para garantizar que todos los procesos van a funcionar en forma correcta. Bien, una vez visto este video, entonces espero que hayan disipado dudas, que tengan claridad. Recuerden que en el foro estamos abiertos a cualquier duda que tengan, a cualquier expectativa. Por favor, sigamos participando activamente en el video. Gracias. 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 Gracias.